¿Qué fue lo que les inspiró para realizar este cortometraje y por qué eligieron ese género? Bueno, nosotros es que trabajamos con los centros educativos por medio del Plan Impulsa y entonces el tema que tocó este año ha sido la inclusión y el aula específica en concreto. Entonces hicimos bastantes cortos con esta temática y nos gusta trabajar con los niños para que ellos aprendan mediante el audiovisual estos valores que realmente se les quedan muy presentes. No es como una charla, sino que al trabajar tanto el guión como luego el realizarlo, incluso el montaje, pues se involucran muchísimo y entonces aprenden más los valores que intentamos inculcarles. Además, por otro lado, nuestra productora y nuestra empresa pertenece a una asociación que está adherida a Plena Inclusión Andalucía, que es una organización que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad intelectual, en el caso nuestro, en el de nuestra asociación. Entonces, pues bueno, está dentro de nuestro plan estratégico y está dentro de toda nuestra organización luchar por valores sobre la inclusión. Y sobre todo, bueno, a nosotros nos toca la parte esta, ¿no?, de trabajar por medio del arte, como había dicho Fanny, pues inculcar ese tipo de valores a los niños, a las personas más jóvenes. Entonces, ¿todos los materiales audiovisuales que han realizado son como para la inclusión y sobre esa línea, podríamos decirlo así? Sí. Tenemos también sobre igualdad de género y contra la violencia de género. O sea, siempre utilizamos estas temáticas para... Y veo que, bueno, los principales actores en su cortometraje, pues son niños. Entonces, no sé si me podrían como comentar ciertos retos que han tenido al trabajar con ellos dentro del corto. Bueno. Bueno. Todos los retos que se puede imaginar, pues eso lo hemos tenido. Porque íbamos en contrarreloj, porque teníamos que realizar el corto en tiempo, antes de que acabe el curso escolar. Luego, tampoco queremos involucrarnos mucho en interrumpiendo las clases docentes de los niños. Entonces, pues primero hacemos un acercamiento para que ellos conozcan el proyecto, les explicamos de qué va, hacemos un casting. Pero realmente son niños que jamás antes se habían puesto delante ni detrás de una cámara. Y no solamente son actores, es que ellos también forman parte del equipo técnico, que ellos graban el sonido. Vamos, es que están con nosotros. Ellos son nuestros ayudantes. Entonces, un reto, pues, todo. Además, pensemos que involucramos alrededor de, en cada cortometraje, entre 30 y 60 chicos y chicas. Entonces, y de cursos muy tempranos. En este caso del aula específica eran de cuarto, o sea, con qué edad, con nueve años, con diez años. Entonces, niños, pues, muy jovencillos. Que se enfrentan por primera vez a, bueno, al mundo audiovisual. Es algo muy interesante, la verdad. Admiro muchísimo que trabajen con los niños porque, pues, sí sé que llega a ser un poquito complicado la manera en la que se pueden tornar como las cosas. Más siendo un ambiente más profesional, sí es bastante complicado. Y bueno, ya que estamos hablando sobre los retos, me gustaría que me comentaran como cuál fue el mayor, el más, en general, ya podría ser producción, podría ser la escritura del guión. ¿Qué fue lo que más los retó dentro de este cortometraje? Bueno, quizás el que lo planteamos de tal manera para que fuese muy dinámico y entonces, pues, realizar en una mañana, bueno, que al final fueron una mañana y media, ¿verdad? Sí. Alrededor de 160 planos distintos. Y, bueno, a los niños, pues, la verdad es que los van cansando. Después también contemos con que estábamos en época de COVID aún. Entonces, los niños y las niñas, pues, algunos, pues, preferían tener todavía mascarillas. Y entonces, pues, teníamos que estar muy pendientes de fallos de racos, de mantenerlos, pues, calmados. Bueno, sobre todo eso, el buscar la calma y la concentración dentro de la clase, ¿no? Sí. Para realizar tantísimos planos. La profesora me ayudó muchísimo porque ella daba clase normal, mientras que nosotros íbamos cogiendo a cada niño que tenía que interpretar su papel, pues, intentaba que hubiese una normalidad dentro de la clase. Pero la verdad es que fue bastante complicado porque eran muchísimos planos y, al principio, a lo mejor los niños son un poco reacios a salir delante de la cámara, pero cuando ya ven el funcionamiento, pues, ya todos quieren salir, quieren salir más veces, ser más protagonistas. Y tienes que lidiar también con unidades que, pues, eso, que quieres gastar tu atención y tienes que estar a mil cosas para que todo salga luego bien. Y los tiempos que tuvieron en la realización, hablando de eso, ¿podrían decirme cómo cuánto les tomó general la realización de este corto? Bueno, vamos a ver. Empezando desde la base, o sea, nosotros, como decimos, tenemos varias premisas. Una de ellas es que traten sobre inclusión y el aula específica. Entonces, bueno, un punto a partir, un primer punto a partir para desarrollar el guión, pues, lo tenemos hecho. La primera dificultad que nos encontramos es que, como hacemos mucho, pues, para hacerlo fresco, original y distinto, pero después teníamos un tramo de tiempo de dos meses como máximo para hacer ocho cortometrajes. Entonces, pues, la verdad que es un reto. Entonces, nos llevó una semana de guionizar y hacer guión técnico, porque nosotros, pues, somos tanto los guionistas, directores y después realizadores, para, pues, que después editamos, escalonamos y, en fin, hacemos un tándem de todo. Entonces, la primera fase de una semana, el rodaje, como decía, un día y medio, otra mañana de casting anterior al rodaje, como no tenía mucho diálogo, o sea, en este caso era una voz en off, pues, después una tarde con el chico con la voz en off, y otra semana para el montaje, o sea, tres semanas. Tres semanas, pero claro, con la mente puesta en quién, para qué va dirigido ese corto. Entonces, el guión intentamos hacerlo lo más dinámico posible, pero para que los niños pudieran realizarlo, porque date cuenta que son niños de diez años, entonces, tampoco le puede dar mucho texto, porque imposible que se lo aprendan en un par de días, en una semana, como mucho. Nosotros le damos el guión para que le echen un vistazo y a los pocos días ya estamos allí con las cámaras para grabar, entonces, tiene que ser algo que nosotros sepamos que va a funcionar y que se va a poder llevar a cabo. En fin, si nos fijamos, pues, casi a un, o sea, le exigimos un nivel casi profesional, porque andamos muy rápido con los chicos y con las chicas, y la verdad que muy contentos como responden, y del trabajo la verdad que nos sorprende y nos enseñan mucho. Y bueno, por último, ¿qué mensaje le quieren transmitir a la sociedad con este cortometraje? Pues, mira, ese, pues, bueno, pensamos en la propuesta, ¿no? Un día normal, en una clase normal, de un colegio, pues, cualquiera, normal, ¿no? Y en el que se preparan para recibir un niño con discapacidad intelectual. Entonces, normalizar. La normalización. La normalidad, o sea, el tomar como un chico más, o una chica más, la persona que entra dentro del aula. Que no tenemos que fijarnos en esas diferencias que tenemos por el tema de la discapacidad, sino pensar en la persona, en apoyar, en las necesidades que tenga, más que en separar. Entonces, pues, bueno. Bueno, y también en el caso del aula específica es que cada uno tenemos unas características, ¿no? Por eso lo de los motes, de poner cada uno, a cada chico un mote. Darle esa normalización, que ese niño que viene del aula específica era distinto porque era un desquistado, no era por su discapacidad, era el normalizar, simplemente es eso. Y cuando empezamos, desde más pequeños que empecemos, a verlo así, pues, muchísimo mejor. Para la sociedad, exactamente.